saludos y bienvenidos a su canal de ufovnis el secreto de los secretos en el verano del 2003 en una zona inexplorada de las montañas de bucegi en rumanía hubo un descubrimiento trascendental que cambiaría por completo el destino de la humanidad en este vídeo les voy a presentar los secretos de la montaña bucegi y toda su evidencia es un pequeño resumen de este descubrimiento en el año 2003 hay cuatro túneles principales y muchos más túneles que conducen a lugares subterráneos profundos que nunca nadie ha oído hablar en estos túneles se encuentran las habitaciones habitaciones enormes con grandes mesas y sillas de piedra para la gente mucho pero mucho más alta que nosotros también se encontró una sala de proyección que contiene toda nuestra historia y se puede reproducir visualmente podemos decir que también se encontró una tabla donde se pueden realizar experimentos holográficos con el adn mezclar y combinar cualquier cosa que se desee y ver cuáles serían los resultados estas habitaciones se crearon hace al menos 50 mil años y cada una está conectada de una a la otra protegidas por una fuente de energía que se activa automáticamente los túneles interiores conducen a un mundo secreto bajo la meseta de gobi en mongolia y sobre todo a la antártida todo esto se conectaría como decir en la segunda guerra mundial con la expedición alemana al tíbet rumanía siendo la vía rápida en la otan la tierra hueca el ojo encima de la pirámide y más pero qué pasó en rumania en 2002 el pentágono estaba ejecutando varios programas militares y geodésicos utilizando satélites basados en la tecnología anterior el satélite descubrió una estructura particular situada en el interior de las montañas de bucegi la búsqueda de satélites de la montaña reveló dos grandes bloques energéticos los bloques estaban hechos de energía artificial el primero estaba conectado a una pared una pared de bloqueo al acceso del túnel el segundo era mucho más enorme como un hemisferio en el extremo opuesto del túnel cerca de dentro de la montaña la gente del pentágono no podía entender por qué el túnel se volvió en una especie de zig zag hacia la zona central de la montaña el pentágono usó ultra sofisticada tecnología militar de eeuu para lograr avanzar a la primera barrera de energía sus primeros intentos que atravesaron la barrera costaron la vida de tres soldados que tuvieron paros cardíacos ya que trataron de caminar a través de él encontraron una habitación gigantesca dentro de la montaña estaba a unos 30 metros de altura y unos 100 metros de largo la sala de proyección que fue prácticamente encerrada por el escudo de energía tenía dimensiones más pequeñas que las de la sala de la montaña su altura era de unos 20 metros o tal vez incluso más también se encontraron tablas y mesas que contenían escrituras desconocidas que parecían antiguos caracteres había también cinco mesas a cada lado de la habitación en algunos de ellos se podía ver diferentes objetos de uso desconocido dentro de lo que sucedió en esa sala hay una gran historia esas historias la podemos leer dentro de algunas páginas web que encontraremos en la red también podemos decir que hay una similitud entre la película prometeus y bucegi para los que hayan visto esta película prometeus aquí les voy a decir algunas similitudes los túneles que hay en la película y en bucegi la esfinge por encima de los túneles en la película y también por encima de los túneles de bucegi también coincide la exacta mirada de la esfinge asientos y mesas gigantes en la película y bucegi la sala de proyección en la película y en bucegi la película habla sobre el adn y bucegi trata sobre el adn ahora bien volviendo al caso bucegi hay muchas páginas web como también vídeos en youtube donde podemos informarnos acerca de bucegi pero todo esto será real